Con favor Ya se acabó, se terminó Todo el amor por mí Y sin rencor dices adiós Que seas muy feliz Preciso ayer me conecté Te busqué en mi perfil Te alejaste para siempre Ya no quiere más saber de mí Querido baby Tú hoy quién sabes de cuánto la amo Si no aparece algún mensaje de ella moriré Querido baby Porque de pronto se fue de mi lado Te esperaré Mi amor te juro Yo te esperaré Y no te olvides Sabor Ya se acabó, se terminó Te llevas la ilusión Y las mentiras que me decías En mi inbox se quedó Preciso ayer Me conecté Te busqué en mi perfil Te alejaste para siempre Ya no quiere más saber de mí Querido baby Querido baby Tú hoy quién sabes de cuánto la amo Si no aparece Algún mensaje de ella moriré Querido baby Porque de pronto se fue de mi lado Te esperaré Te esperaré Mi amor te juro Yo te esperaré Querido baby Querido baby Tú hoy quién sabes de cuánto la amo Si no aparece Si no aparece Algún mensaje de ella moriré Querido baby Porque de pronto se fue de mi lado Te esperaré Mi amor te juro Yo te esperaré Hasta la vista Baby